¿Cómo les va? Un gran saludo para todos los amigos de Radio Identidad y Canal 6, por supuesto para Ramón Romero y para todo el equipo. Contarles aquí desde Buenos Aires a partir del día de hoy, cuestiones que tienen que ver por supuesto con la información. Y en este caso es un día muy especial para toda la gente que integra el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, porteños y bonaerenses, fundamentalmente el condurbano, porque se está poniendo en práctica desde este día una nueva fase, la fase número 3 del aislamiento obligatorio que rige en la República Argentina. Una fase que de alguna manera nos hace salir de prácticamente lo que pasó hasta el viernes pasado, que era la fase 1, donde solamente las personas que realizan tareas esenciales podían movilizarse. A partir del día de hoy, tanto esta semana como la semana que viene, en forma paulatina, y a pesar de que estamos en una cifra en esta región del país realmente récord, superando los 4.200 casos por día, a pesar de ello se ha decidido tomar esta acción. Algunos dicen que tiene que ver con un reclamo en definitiva, una presión social de los sectores económicos y de aquellos que naturalmente requieren devolver a sus trabajos. A pesar de todo, está controlado, según dijo el gobierno a lo largo del fin de semana, la capacidad de los hospitales, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires, en caso de que la gente se acerque con síntomas de coronavirus y requiera su internación. Lo concreto es que en esta nueva fase, por ejemplo, ya la gente puede volver a salir a caminar en determinados horarios, las plazas y los parques estarán abiertos, pero no para permanencia, y los niños junto con sus padres podrán salir a caminar, no todos los días, sino en determinadas jornadas, y en muchos de los movimientos tiene que ver la finalización del documento nacional de identidad para estos movimientos. Es importante también recalcar que fundamentalmente la semana que viene, el próximo lunes 27, en el área de la provincia de Buenos Aires, se van a habilitar algunas fábricas y algunos rubros que hasta ahora estaban absolutamente cerrados, cerrados desde el día 1 de este aislamiento, ya por el mes de marzo, como por ejemplo los trabajadores del área de las peluquerías, los psicólogos, los psicopedagogos, los abogados, que realmente están sin actividad desde el comienzo de esta pandemia. Sin duda que se aguarda con expectativa, pero al mismo tiempo desde el gobierno se ha dicho que si no hay resultado positivo con esta apertura del aislamiento, es decir, si se siguen incrementando los casos y se pone en riesgo la atención en los hospitales, se va a volver hacia atrás, como ya ocurrió, recordemos que prácticamente en esta fase 3, no con tanta apertura como se está anunciando a partir del día de hoy, aquí en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires estuvimos hace 3 semanas atrás, hasta hace 3 semanas atrás, y justamente en ese tiempo se decidió volver a la fase 1 porque el incremento de casos realmente era muy, pero muy importante. Vamos a ver qué es lo que ocurre, insisto, la necesidad de la gente de salir de este aislamiento hace que nos ponga en, digamos, prueba todos, sin dudas, a quienes habitamos esta región. Una región que sin dudas está involucrando la mayoría de los casos, el altísimo porcentaje de casos de coronavirus se da aquí, en esta zona, casi el 95% de los fallecimientos y las personas que poseen coronavirus son de la región del área metropolitana, aunque como ya saben y seguramente lo vienen informando, en distintas provincias del resto del país también se están dando casos e incluso en algunas provincias que antes esto no ocurría, casos Jujuy, donde estuvieron durante muchas semanas y diría meses sin casos y de pronto hubo rebrotes. Bueno, sobre eso se está trabajando. El movimiento, por ejemplo, en el conurbano, para aquellos que vuelven a trabajar en las fábricas, no será a través del sistema de transporte público, porque el sistema de transporte público exclusivamente estará habilitado para aquellas personas que desarrollan tareas imprescindibles o esenciales. En el caso de las fábricas, que no sean tareas esenciales, van a tener que trasladarse a través de transportes, de colectivos, combis y demás, que las propias empresas pongan a disposición de los propios trabajadores. Sin dudas, la expectativa está planteada, vamos a ver qué pasa, ojalá que todo mejore, que estemos ya empezando a pensar en una recuperación de esta pandemia, pero insisto, todos estos datos se dan, esta posibilidad de apertura paulatina y escalonada se da en pleno récord de casos, superando los 4.200 casos de coronavirus por día en la República Argentina y donde, insisto, gran parte de esos números corresponden a esta región del país, donde con mucho gusto los estamos informando, tanto para Radio Identidad como para Canal 6. Gracias por ver el video.